Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mí, pa' ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, a la una sale el sol Lea y Pop Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Cómo hace la vaca? ¡Yateguo! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Papi quiere ir a jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Mami quiere ir a jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, mi hermana quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, Pop quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Todos quieren ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Por la bahía, donde crecen las sandías, de camino a casa, no quiero pasar, porque si pasó, mi madre dirá. Has visto a una vaca que se ha quedado flaca, por la bahía. Por la bahía, donde crecen las sandías, de camino a casa, no quiero pasar, porque si pasó, mi madre dirá. Has visto a un monito bailando despacito, por la bahía. Has visto a un monito, llevando un gorrito, por la bahía. Por la bahía, por la bahía, donde crecen las sandías, de camino a casa, no quiero pasar, porque si pasó, mi madre dirá. Has visto a un monito bailando despacito, por la bahía. Has visto a un monito bailando despacito, por la bahía. Has visto a un monito bailando despacito, por la bahía. Has visto a un monito bailando despacito, por la bahía. Estaba el señor don gato, sentadito en su tejado, mara miau 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 miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, mara miau 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 miau. Que si quiere ser casado, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, mara miau 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 miau. Sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla, se ha caído del tejado, mara miau 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 miau. Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo, mara miau 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 miau. El espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado, mara miau 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 miau. Por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, mara miau 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 miau. El gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, mara miau 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 miau. Siete vidas tiene un gato. Lea y Pop Cucú, Cucú, cantaba la rana. Cucú, Cucú, debajo del agua. Cucú, Cucú, pasó una señora. Cucú, Cucú, con traje de cola. Cucú, Cucú, pasaba un conejo. Cucú, Cucú, miraba un espejo. Cucú, Cucú, pasó un corderito. Cucú, Cucú, se puso a cantar. Cucú, Cucú, cantaba la rana. Cucú, Cucú, debajo del agua. Cucú, Cucú, pasó una señora. Cucú, Cucú, con traje de cola. Cucú, Cucú, pasaba un conejo. Cucú, Cucú, miraba un espejo. Cucú, Cucú, pasó un corderito. Cucú, Cucú, se puso a cantar. ¡Cucú, Cucú, pico! Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din-ban-don, din-ban-don Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din-ban-don, din-ban-don Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din-ban-don, din-ban-don Suenan las campanas, suenan las campanas Din-ban-don, din-ban-don Lea y Pop Pinpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pinpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡ay! Pinpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pinpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pinpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pinpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pinpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pinpón, pinpón, pinpón Pinpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pinpón, pinpón, pinpón Pinpón, pinpón, pinpón Lea y Pop Antidamte al muro subió Antidamte al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Antidamte recomponer Antidamte al muro subió Antidamte al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Antidamte recomponer Lea y Pop Lea y Pop Osito, te di, osito, te di, no esté rojito Osito, te di, osito, te di, prueba el pastel Osito, te di, osito, te di, ponte a comer Osito, te di, osito, te di, cierra un ojito Osito, te di, osito, te di, cierra un ojito Osito, te di, osito, te di, quién soy yo Osito, te di, osito, te di, te estoy viendo Osito, te di, osito, te di, cuentas a dos Osito, te di, osito, te di, cuánto te quiero Osito, te di, osito, te di, osito, te di, cuentas a tres Osito, te di, osito, te di, comemos té Osito, te di, osito, te di, atrapa al bichito Osito, te di, osito, te di, cierra la puerta Osito, te di, osito, te di, da media vuelta Osito, te di, osito, te di, barre tu cuarto Osito, te di, osito, te di, cuenta hasta cuatro Osito, te di, osito, te di, sal a pasear Osito, te di, osito, te di, salta de un brinco Osito, te di, osito, te di, cuenta hasta cinco Osito, te di, osito, te di, di, adiós ya Osito, te di, osito, te di, asipa al bichito El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo Mi princesita La madera y el barro se mojarán Se mojarán, se mojarán La madera y barro se mojarán Mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Lea y Pop Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño Pim, pim, pim Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño ¡Tin, tin, tin! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu nariz ¡Nariz! Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño ¡Chin, chin, chin! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu barbilla ¡Barbilla! Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño ¡Din, tin, tin! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu brazo ¡Brazo! Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño ¡Tic, tic, tic! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu pierna ¡Pierna! Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño Un dedo pequeño ¡Pim, pim, pim! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Apunta hacia tu pie ¡Pie! Apunta hacia tu pierna ¡Pierna! Apunta hacia tu brazo ¡Brazo! Apunta hacia tu barbilla ¡Barbilla! Apunta hacia tu nariz ¡Nariz! Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! Y ahora despídete ¡Adiós! ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! ¡Bien! Quisiera ser tan alta Como la luna ¡Ay, ay! Como la luna Como la luna Y así tocar las nubes Y las estrellas ¡Ay, ay! Y las estrellas Y las estrellas Brillar con las estrellas Junto a la luna ¡Ay, ay! Junto a la luna Junto a la luna Que suenen sus canciones En mi corazón ¡Ay, ay! En mi corazón En mi corazón ¡Ay, ay! ¡Ay! Quisiera ser tan alta Como la luna ¡Ay, ay! Como la luna Como la luna Y así tocar las nubes Y las estrellas ¡Ay, ay! Y las estrellas Y las estrellas Brillar con las estrellas Junto a la luna ¡Ay, ay! Junto a la luna Junto a la luna Que suenen sus canciones En mi corazón ¡Ay, ay! En mi corazón En mi corazón ¡Ay, ay! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cantemos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cantemos más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Os A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le ha dado jarabe de cerezas Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Y el médico le ha dado una manzana asada Una manzana asada Un frasco de pastillas Botitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro sano está 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 De colores son mis lápices Un, dos, tres Dibujemos algo juntos Ven aquí Dibujaremos conejitos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos para ti Plantaremos danahorias Siete, ocho, nueve Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices Y es mejor Dibujaremos todo juntos Tú y yo 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 Tú y yo Dibujaremos todo juntos Dibujaremos todo juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insigüince araña otra vez subió La hip hop Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás Cual diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás Cual diamante brillar Cual diamante brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar que te vayas Estrellita, ¿dónde estás? Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Quítame un poquito si me quieres vaciar Soy muy ingeniosa es la verdad Si quieres puedes ver de lo que soy capaz Cambiaré mi boca por el asa de atrás Vírteme un poquito si me quieres vaciar Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Vírteme un poquito si me quieres vaciar Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito no comió Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Lea y Pop! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le de jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Lea hiphop Lea hiphop Un pastel, un pastel pastelero Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja Lea y Pop ¡Ándale! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero 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 El nombre de ratón Que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la M ¡Ratón! La R, la A, la T, la O, la M Mi amigo es muy pequeño y baila igual que tú Un pequeño dinosaurio llamado Cigalú Cigalú, Cigalú, Cigalú Levanta la pierna y brazos hacia atrás Mueve la cabeza y ponte a saltar Un paso hacia atrás y otro hacia adelante Agita las manos que tus pies saltan Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Da media vuelta y baila como un mono La mano en la cabeza con la otra dobla el codo Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Camina cual pingüino y toca tu nariz Guiñame un ojo y posa para mí Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Frunza el ceño y muévete despacio Como un astronauta flotando en el espacio Uh, 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 uh Como una jirafa pone el cuello alto Haz como las ranas y pega un salto así Lea y Pop Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip La bocina del bus hace bip, bip, bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran guau, guau, guau Guau, 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 guau Los bebés en el bus lloran guau, guau, guau Por la ciudad Por la ciudad Yo te quiero, los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también. ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón, in in in. ¿Qué es lo que ves? Veo un gato, miau miau miau. ¿Qué es lo que ves? Veo un perro, guau guau guau. ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo, i, i, i. ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja, ve, ve, ve. ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdo, oink oink oink. ¿Qué es lo que ves? Veo una gallina, glo 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 glo. ¿Qué es lo que ves? Veo un pato, guau guau guau. ¿Qué es lo que ves? Veo una rana, croac, croac, croac. Veo un pato, guau 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 gu Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Rodillas pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos gatitos, no hay pastel para merendar Oh, miau, 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 sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes, oh, qué felicidad Oh, mami, mami, mira nuestros guantes, los pudimos encontrar Encontrasteis los guantes, mis pequeños gatitos, hay pastel para merendar Miau, 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 el pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar Oh, mami, mami, manchamos los guantes, mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos gatitos, sin nada de maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh, mami, mami, mira los guantes, qué limpios están Limpiaste los guantes, pequeños gatitos, podéis ir a jugar Miau, 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 nos vamos a jugar